Honduras es uno de los países americanos con más médicos muertos a causa de la pandemia, ya que hasta la fecha 66 calenos confirmados han perdido la batalla contra el COVID-19, poniendo en riesgo el sistema sanitario ante la pérdida del personal en primera línea. Ahorita llevamos contabilizados 66 colegas que han muerto producto del COVID-19 y la verdad es que esto, para el número de agremiados que tiene el colegio médico, es altísimo. Es más alto incluso que Perú, que lleva una cantidad enorme de muertos, y que Bolivia. Estamos mucho peor que esos países. ¿Somos el país que más médicos está perdiendo, doctora, con esta pandemia? Somos uno de los más altos en América Latina en cuanto a muertes de profesionales sanitarios. Recuerden que en Perú llevan 273 muertos, pero ellos tienen una población médica que ya casi es de los 100.000 médicos en Perú, que están distribuidos en todas las zonas del territorio peruano. Por tanto, que nosotros hayamos perdido esa cantidad de médicos nos colocan.